¡Hey! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Oso Fadilla. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué hermosa! Oigan, ¿vayan a ver el video que subió Yaira Soprana? ¡No! ¡Ey, no! Voy a borrar todos. ¿Qué? Ah, no, sí, es cierto. Yo pensé que te ibas a borrar todos los otros. Vayan a ver el video donde le hacen preguntas en Instagram. Está divertidísimo. Quien se le editó está increíble. Oye, ya basta. No, hermano, estoy... No, basta. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer, Yaira? ¿Puedes explicarnos? Sí, claro. Vamos a mamar, Yaira. Vamos a mamar, Yaira. Diablo, señorita. A ver, no te proyectes. Es que, ¿qué le dice? Vamos a jugar un juego súper divertido que el señor de atrás, bueno, la señora de atrás, nos va a estar haciendo preguntas y vamos a decir, ¿quién es más probable que haga eso? ¿OK? OK. Luis va a hacer un zoom, todos vamos a poner el 6 juntos. Y aquí vamos a decir cada quien, ¿quién es más probable que haga eso? Aquí tenemos los nombres de los tres. ¿Los nombres? Entonces, Paul, saluda a la cámara, ¿cómo estás, hermano? ¿Te noto entusiasmado, emocionado? Hola. Aquí es sus manos. Pregunta. OK. ¿Quién es más probable que mate a alguien accidentalmente? Una, dos, tres. Yaira. ¿Ah, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Obvio. No. Sí. No. Un accidente. Así de, ups, lo maté a alguien. ¿Quién es más probable que se una a un circo? Johnson. Johnson. ¡Ah! Y yo me goto un montón de... ¡Ja, ja, ja! Qué bueno que te quieres, amiga. O sea, imagínate, show super especial, invitado. Ya es. ¿Para con alguien? No. ¿No? Ah, bueno. Cortalo. Se desinvito. No, yo sería ese de el elefante que camina así en una pelota. Ah, sí. Y con la peluqueta. No, te falta la pelota, ¿no? ¡Ah, no! ¿Quién es más probable de que vea películas románticas? ¿Qué? Orso, güey. Orso, es súper... Es un asco. Sí, pues es un asco. ¿De que su película favorita es El Están de Versus? No, 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 no. ¡Qué falta de identidad! ¡Una, dos, tres! ¡Qué falta de identidad! ¿Quién es más probable que se convierta en stripper? ¡Ay, güey! ¡Qué? ¿Qué? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ay, yo puse ella! ¡Marían! ¡Ah, sí, yo, güey! ¡Marían! ¿Por qué yo? Sí, pues eran son chingos. Los almosacos de aquí. Hay que considerarlos. Sí, hay que tragarlos. ¿Quién es más probable que se peleen en una fiesta? ¡Ay, por mío! Orso. Sí, claro. No es famoso por eso, ¿eh? No, no, no. No, pero no me gusta. No es súper bueno. Me obligan. Él me mete así como que... Oye, desde allá se te están viendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién es más probable que se robe un banco? Dos, tres. ¡Ay! ¡Pues hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¿Quién es más probable que se convierta en actor? Por favor. Sí, obvio. De ahí. ¡Ah! Siempre que estén juntas. No se separen. ¿Quién es más probable que no se duche en una semana? ¡Ay, Dios mío! Una, dos, tres. ¡Obvio! ¡Es súper muerca! ¡No, no, no! Ahorita si pudieran lo dieron. ¡Ves! ¡Ya sé la muerca, ven! ¡No! No, porque vamos a evitar eso. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡La buchona! ¡La buchona! ¡Ya se le cayó la nariz! ¡No! ¡Es la pierna! ¡Es la pierna! ¡La fiona buchona! Vean, yo, no todo lo que ven en redes sociales es verdad. ¡Eh, pues! ¡Eh! Pues es de crema, no sé. ¿Quién es más probable que haga un trío? ¡Ay, yo vi una nerviosa! ¡Mariel! No, sí, Mariel. ¡Ay! ¡Ay, qué probable! ¡Qué tiene! ¡Si solo es una copa! ¡Qué tanto! ¿Quién es más probable de que se case primero? ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡El enamorado! Pronto saldrás de esa enfermedad. ¿Quién es más probable que tenga muchos hijos? ¡Wei, sí me lo imagino perfecto con un chorro de cosas! ¡Ay, ay, güey! ¡Cómo no! ¡Ay, ay, no! ¡Wei! ¡Ya te imagino regañando a todos tus hijos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡¿Qué ha preguntado?! ¡No, no, no! ¿Quién es más probable que se realice una cirugía plástica? ¡Ay! ¡Pero no está Derick! ¡Nah! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Pues yo no, güey! ¡No! ¡No es cierto! ¿Tú quién? Es que ¿saben qué? Lo que pasa es que ellos se van a hacer bullying por esto. ¡No! ¡Su bufano está increíble! ¡Vean! ¡A mí sí, preveme! ¡Esto se va a terminar! ¡Esto un día! ¡No es cierto! ¡Ah, sí, te queremos! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tú puedes decirle? ¿Quién es más probable de ser infiel? ¡Te auto pusiste! ¡No puedo creerlo! ¡Pues no! Ok. ¡Quieres, te reina! ¡Ay! ¡Son muy buenas personas! ¿Quién es más probable que se ríe en el momento equivocado? ¡Ay! Bueno, no sé, güey. De ustedes dos... ¡Ya! ¡Levanta tu sed! ¡Ay, ya está! ¡Se nominó! ¡En el funeral de mi hija! ¿Quién es más probable que dejen plantado en una cita? ¿Sí? ¡Sin aplatamiento! ¡Levanta tus sed más, bro! ¡Muchas gracias! ¡Ay, yo sí no! ¡El de ahí! ¡Pues yo siempre cuento desgracias! ¡Ah! ¡Ay, María! ¡No te abrazo porque me maquillas! ¿Quién es más probable que gaste todo su dinero en algo estúpido? ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Se compró una estatua! ¡De Iron Man! ¿Qué es fake? ¡Es china! ¿Quién es más probable que coma con la boca abierta? ¡Sí! ¡No, güey! ¡Yo jamás! ¿Ya no? ¡Yo jamás! ¡Jamás, güey! A ver, María, ¿sí? ¡No! ¿Cuándo me han visto? ¡¿Cuándo me han visto?! No, güey, yo en eso sí... Yo ni de pedo, ni más con chicle tampoco ni nada, o sea... Me da vergüenza eso. ¿Quién es más probable de ser arrestado por caminar desnudo en la calle? Sí, yo, güey. Sí, sí, súper. ¿Quién es más probable que tenga dos ligues al mismo tiempo? ¡Ay, yo! ¿Quién es terrible, nada más, obvio? Güey, ¿me quiero ser sinceros en esta vida? Sí, 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 perfecto. ¿Quién es más probable ganar un Grammy? ¡Ay, güey! Espérame. ¿Un Grammy? Ajá. ¿A un Grammy? ¿O un Oscar? No, a ver. A ver. Ajá. Si pones Oscar, es que es Jair. Es que un Grammy es de música. Ajá, ya. Un Grammy. Yo vamos a crear... Grammy or song. Ajá. Ah. Sí, porque yo canto perfecto. No, sí. Cántanos, cántanos un pedazo. ¿Cuál quieres? Pídela. Pídela cantando, pídela cantando. Cántame un pedazo de... No sé. No, que digas tú la canción. Que la canción es la canción. ¡No! ¿Qué quieres? Cántame un pedazo. No, ¿sabes qué? Aquí tienen la de Paul. ¿Eh? ¿Por qué? 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 Sí, claro. ¿Quién es el más dramático? ¿Quién es más probable de ahogarse en alcohol? ¿Todos? 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 ¿Por qué tomados en la rama? No, no hay nadie. No. ¿El alcohol es malo a nadie? Sí, no. Ah, no. No hagan eso. ¿Quién es más probable de no llegar a su boda? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 se me llama. ¿Quién es más probable de divorciarse la segunda semana? Otra vez, no cambien. Así fue. ¿Quién es más probable de ligar en una fiesta? Estas. Así de, ¡ay! Se me bloqueó. ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Qué tarde! ¡Qué tarde, eh! ¡No! ¡Ya basta! ¿Quién es el más rompecorazones? Sí, güey. Ay, no. Te estás quemando durísima. Güey, pues, ¿pa' qué me quieren? ¡Ay! ¿A quién es más probable que le sean infiel? Amigo, tranquilo. Sí, güey, orso. Tranquilo, totalmente. ¿Quién es más probable que se coma un pastel entero? No, pero no, yo no como tanto. No, es que lo tengo líquidos. ¡Ah! Sí, yo se come mucho. Orson come mucho. Yo también come mucho. ¡Pero tú, hermano! ¡Bruce! 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 Solo porque me parezco bruce. ¿Quién es más probable de enloquecer a la temprana edad? ¡Burra todo esto! ¡Déjalo! ¡Déjalo, Luis! ¿Quién es más probable de enamorarse en la primera cita? Sí. Obvio, güey. Sí, orso. ¿Quién es más probable de ser papá en los próximos cinco años? ¡Qué triste tu vida, orso! ¡Sí, güey! Sí. No, toda tu juventud se va a ir en casa. No, hermano. Cinco años ya no es juventud. Agarra el pedo. No, pues sí, ya no. ¡Ah! ¿Quién es el más mentiroso? No sé. ¿Por qué? Por lo de la historia de tu vida. ¡A ver! ¡Una! No, no, no. Mentiroso de cosas. No sé. Dos, tres. No es cierto. Obvio. No, yo aquí esta pregunta sí me llegó muy a mi. Yo soy muy a mi. Ay, yo soy muy a mi. Ay, yo soy muy a mi. Ay, ese culo operado no te haga. No, no es operado. ¿Quién es más probable se case con un famoso por fama? Sí. ¡Ay, no es cierto! ¡Obvio! Yo como una famosa persona. No, la conozco. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Quién hace más el delicioso? Ay, yo perdón. ¿No es cierto? Sí. ¿No? Sí, sí, mija. ¿No es cierto? Sí confío. Yo no tengo más. Cuídate de ese tesorito. ¿Quién es más probable que dejen fuera del salón? ¿Cómo? Ay, bueno. Fuera del salón. Para que lo saquen al salón. No. O sea, de la estética, pues ahí. ¡Ah! ¡Ya pasó! Es que tú quieres dejarlo en el palco. ¡Ah! En eso, esto es lo mismo. No, tú me hiciste bullying a mí, yo te hice bullying a mí. Ok. No, al orso, ¿no? Yo también hice el orso. Sí, súper. ¿Quién es más probable de tener un pack? Ah. Sí. Ay, búsquenlo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Les dejo las redes sociales de Yair. Mi ojitos, por favor, suscríbanse. Sí, sí. Es falso. Las de Mariana también aquí se las dejo. Las de Mirko's Rabi no están de más. Y las de Pau, ¿no? Claro. Cuídense muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Comenten de qué les gustaría que fuera el próximo video. Y denle like. Así que puedes tapar la... Te considero el honor de tapar la cara. Sí. Eso, 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 eso. Yo, I put the game in the toe code I want the rest by the boat load Cartel nigga do what I say so Don't get up with me, but I lay low This him up next to it